Walter amigos de container como siempre digo esta industria automotriz no se detiene y pese a las innumerables crisis que hay en argentina siempre hay novedades y hoy quiero que hablemos de cuatro lanzamientos que se vienen en los próximos días prácticamente antes que termine el mes de agosto en el puesto número 4 que mencionar al Jeep Renegade que este producto que es sumamente exitoso que se hace en brasil y que allá se presentó y tiene como gran novedad el nuevo motor 1.3 de 170 caballos que es el mismo motor que viene por ejemplo en Compass bueno esta va a ser la gran renovación del Renegade además tiene estos cambios estéticos pequeños y algunas cosas más la verdad que me parece que está bueno y por eso ocupa el número 4 en el número 3 es una novedad absoluta porque se trata del nuevo Citroën C3 en el verano se mostró ya un poquito por fuera que son estas imágenes que están viendo y bueno va a llegar finalmente tenía que llegar en el mes de julio y no llegó al mercado así que probablemente se pase para fines de agosto por problemas de producción que hay en brasil como en todo el mundo el nuevo C3 va a ser un producto sumna apuesta muy importante de lo que ahora es el grupo Stellantis en el puesto número 2 tenemos a la nueva Oroch este producto esta picape de Renault que también se hace en Brasil y que ya fue mostrada allá en Brasil ya se está vendiendo allá en Brasil y que estábamos esperando a ver cuándo llegaba y va a llegar prácticamente la última semana de agosto el lanzamiento va a ser en Mendoza la gran novedad también es el nuevo motor 1.3 turbo en este caso no sabemos la potencia exacta pero va a rondar los 165 caballos con lo cual está muy bueno no recibió todas las novedades que le pusieron por ejemplo a la Duster pero si ha cambiado se ha actualizado un poco sobre todo en el interior y para el puesto número 1 no porque sea el cambio muy importante sino porque es el auto más vendido de Argentina hoy que es el Fiat Cronos que se hace aquí en Córdoba bueno la marca ya va a empezar a mostrar en los próximos días la renovación que es muy poquita en lo estético el viejo motor 1.8 desaparece de la gama y ahora y con eso también desaparece la caja automática de 6 marchas pero llega una nueva caja 1.3 perdón una caja CBT que se va a combinar con el motor 1.3 de 99 caballos bueno este Cronos como les digo es el auto más vendido de Argentina y llega esta renovación también en los próximos días del mes de agosto mi nombre es Mauro Sol y así pasaron las noticias de la industria aquí en Container TV ¡Gracias!